...al modelo de nuestro buen gobierno de proteger a las personas, a las familias y comunidades. En honor al Teniente Guillermo del Carmen Umanzor Padía, la Policía Nacional de Matagalpa inauguró un nuevo laboratorio de criminalística, el que permitirá fortalecer el trabajo investigativo de esta institución que trabaja al servicio del pueblo. Buenas tardes. Este laboratorio está para realizar análisis periciales. Está dotado con equipos técnicos, está dotado además con los peritos más importantes porque están bien capacitados. Por lo tanto, esto viene a fortalecer la investigación policial y sobre todas las cosas viene a dar satisfacción. ¿A quién? A la víctima. Porque con este tipo de elementos probatorios nosotros podemos demostrar a quién participó de un hecho. Y es importante que son resultados categóricos. Este laboratorio de criminalística está conformado por 24 peritos acreditados en diferentes especialidades de criminalística forense para brindar un mejor servicio a las víctimas en Ginotega y Matagalpa. Matagalpa recibe esto con mucho amor, con mucho compromiso también para seguir trabajando por el bienestar de las familias de Matagalpa e Ginotega y por seguir trabajando con más calidad y calidez humana también en beneficio de todo nuestro pueblo matagalpino. Muy orgullosa. Primero darle gracias a Dios, claro que sí, a la policía y a todos los que han hecho esto posible. Ya que desde que yo tengo memoria y conozco a mi padre, él se ha entregado a la policía por completo. Con imágenes de Jarvin García, les informó Cati Tatiana Mendoza.